En Corea del Sur, en el segundo jueves del mes de noviembre, se lleva a cabo el acondecimiento más importante para todos los estudiantes del país, el examen que les dará acceso a la universidad, llamado Sunung, una única oportunidad donde no solo dependerá su futura carrera, sino su propio estatus social. Empecemos. Si preguntáis a cualquier adolescente surcoreano cuál es el día más importante de sus vidas, seguramente os responderá el Sunung, la jornada del examen para el acceso a la universidad. Pero es mucho más que un trámite de selectividad. Años de intenso estudio para una única oportunidad donde su futuro laboral y personal dependerá de ello, incluido el escalafón social que llegarán a ocupar en sus vidas. Para la ejecución de este gran fenómeno, los encargados de preparar el examen permanecerán aislados en un hotel, sin acceso a teléfonos e internet, para garantizar su máxima seguridad y legitimidad en los test. 1.124 centros acogerán alrededor de 650.000 estudiantes, paralizando todo el país para que todos los alumnos puedan efectuar el examen sin ruidos ni distracciones. Pongámonos en situación. Las fuerzas del orden se desplegarán y cortarán las calles de los centros de estudio en un radio de 200 metros, para anular el ruido del tráfico. Las empresas y comercios abrirán una hora más tarde para evitar atascos y aumentarán el transporte público para que todos los alumnos lleguen sin retrasos. Incluso los aeropuertos desviarán y retrasarán todos sus vuelos durante el transcurso de las pruebas de las audiciones en inglés. Además, los policías se harán cargo de llevar personalmente a aquellos estudiantes que por cualquier motivo llegan tarde. Una vez todo listo, los alumnos irán llegando a sus colegios, vitoreados y animados por familiares y estudiantes, donde se enfrentarán a las pruebas del temido examen de 8 horas y 20 minutos de duración, que incluyen los temarios de coreano, matemáticas, inglés, ciencias sociales y una segunda lengua o caracteres chinos. Además, según el desarrollo del alumno durante el bachillerato y sus aspiraciones, pueden efectuarse otro tipo de pruebas e incluso una entrevista personal. Mientras tanto, durante el transcurso del examen, los padres permanecerán rezando y entregando ofrendas en los altares de los templos, en apoyo a sus hijos. Pues el sunung determinará a qué universidad podrán aspirar, de las cuales hay tres que destacan sobre el resto de las 300 instituciones del país, denominadas SKY, que son las siglas de Seoul National University, Korea University y Yonsei University. Ingresar en una de estas tres universidades es unirse a la élite, la cantera de futuros trabajadores de las grandes compañías y empresas más importantes del país, como Samsung o Hyundai. De este modo, según el resultado del examen y la universidad obtenida, los alumnos conocerán el tipo de trabajo que podrán obtener en su futuro, el lugar que ocuparán y su reputación en la sociedad e incluso el tipo de matrimonio al que aspirarán. Una vez concluido el examen, la suerte del futuro de cada uno de ellos estará echada, un sacrificio con una media de tres a cinco horas de sueño y trece horas de estudio al día en sus años de bachillerato, para una sola oportunidad. Tanto es así, que una vez pasada la tensión de la jornada del sunung, los estudiantes se desharán de sus apuntes, que serán aprovechados por jóvenes alumnos de instituto. Transcurrido un mes, se mostrarán los resultados, el momento más crítico entre los estudiantes. Alrededor de una media de 200 jóvenes llegarán a quitarse la vida, la tasa de suicidios de adolescentes más alta del mundo, ante el fracaso de sus aspiraciones o por no haber pasado el corte del examen. Este es el retrato de la dura vida de un estudiante en Corea del Sur, donde la presión familiar y formativa por sus aspiraciones y por venir, marcarán su camino en la sociedad, en la que el 80% de los jóvenes estudiarán una carrera. Pero, ¿a qué precio? No hay duda que sus resultados en la educación son de las mejores del mundo, pero bajo una implacable exigencia sobre los adolescentes, conscientes que su futuro no se encuentra en la libertad de sus deseos, sino donde sus vidas serán delimitadas por el resultado de un examen. El Suno Gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado, suscribiros y hasta pronto.